Música Aya, me haría primero, mira que lindo Motor snapper señores Faguito criollo Vamos, suéltalo, está chiquito Está chiquito Está chiquito Eso tiene que tener 18 pulgadas ¡Ah, el sustento! Sí, ma... ¡Ay, mi madre! ¿Qué tú crees de eso, Sandrito? ¡Títico, mi espanto! ¡Córtale la línea! ¡Córtale la línea! ¿Y por qué? ¡Porque está muy atragantado! ¡Córtalo! ¡Córtalo con el dedo! ¡María, mira la pinza ya! ¡No, la pinza no! ¡Dale, libéralo! ¡Liberación total! ¡Y con anchos! ¡Cuidado no te caigas ahí! ¡Oye, a lo duro! ¡No me dio tiempo de grabar! ¡Porque estoy armando la bala! ¡Mira como ella lo tira de arriba por el sitio! ¡Mira como cayó la bala! ¡Vamos primero! ¡Vamos primero!